hola que tal mi nombre es freddy parejo y esta vez voy a tocar la canción del grupo semilla que se llama wish to vida por esta vez voy a tocar con la chili en caso de los agudos pero la nota musical que voy a publicar van a ser pura para la zampoña estándar la del 6x7 espero que les guste y 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 Oh, por fin. ¿Por qué?